Desde que dio comienzo la actual saga de Granola, por lo menos esperaba que todo se centrará en lo que sucedería con este nuevo personaje, y más aún cuando se dio a conocer en episodios pasados, sobre su historia muy ligada con los Saiyajin, y su pasado destructivo en manos del emperador Freezer, y por supuesto lo más importante, su cruzada en búsqueda de venganza en contra de quien destruyó a su civilización. Granola se vería como el centro de esta historia, sin embargo puede que no solo sea eso, y aún más gracias a lo ocurrido en el número anterior del manga. Si bien teníamos algo muy claro y es que Elec y 7-3 tendrían un papel importante en esta saga, más que nada con la información que poseía 7-3 en su base de datos, pero ahora todo daría un giro para entrar en algo mucho más conocido, y que da nombre a este manga, las esferas del dragón, tal vez como no un tema principal en esta saga, pero algo que sí puede repercutir, y posiblemente en el futuro de Super, pues como vemos tras la aparición de este nuevo personaje, un nuevo Namek, y con él la presencia de nuevas esferas del dragón, darían paso para ese deseo de Granola, que no sabemos si se cumplirá, pero que seguramente ese deseo tendrá mucho que ver, y repercutirá en los sucesos que estamos por ver en los próximos números, y más que nada en el próximo capítulo 70. Después de todo, las esferas del dragón, siempre fueron y serán parte muy importante de la historia, de ahí el nombre del manga de Toriyama, aunque no conociéramos muy bien la historia de estas, y mucho menos la de sus creadores, los Namekuseijin. Solo como una raza más en el universo 7, con grandes habilidades para crear estas esferas del dragón, capaces de conceder cualquier deseo, claro siempre y cuando dependiendo del poder del dragón. Sin embargo, tal vez esta saga nos muestre mucho más sobre esta raza, tan olvidada en la franquicia, y quizás más sobre su pasado, y el pasado de las mismas esferas del dragón. La saga de Granola nos ha traído temas muy interesantes, pero ahora con la mención y explicación sobre la raza Namekuseijin, por parte del gran patriarca del nuevo Namek, nos da la idea de que esta raza podría tener mucha importancia, más por su conexión con estas esferas, pues por palabras del patriarca, los Namek a pesar de aparentemente pertenecer originalmente al universo 6 y 7, no sería para nada así, más bien provieniendo de un mundo, o mejor dicho, un reino alejado del universo 7. Tal vez incluso más allá de los 18 universos y del reino de Zeno-sama, tal vez originalmente perteneciendo a un reino que no habíamos escuchado antes, muy relacionado a la Super Dragon Balls, o mejor dicho, a su creador, el primer dios dragón, Sarama, posiblemente un dios para esta raza, un dios Namekuseijin. Si bien el origen Namek y más que nada su poder en cuanto a las esferas, era algo que no tomábamos tan especial, tras la llegada de Super y más que nada con la aparición de las super esferas, y por supuesto la mención de Sarama como su creador original, y el primero en crear esferas del dragón, ya se pensaba que alguna conexión habría entre los Namekianos y Sarama, pero no sería hasta esta saga y más que nada en este manga, que realmente lo podríamos pensar con mucha más claridad, pues después de todo los Namekus utilizarían una parte del poder de las super esferas, para crear las suyas propias, pero no explicaría el por qué una parte de esta especie poseería esta capacidad siendo esta la familia del dragón. Por supuesto sin dejar nada en claro, podríamos pensar que así como los Namek provienen de otro mundo, tal vez serían no solamente habitantes del supuesto reino de Sarama, posiblemente siendo parte de este, un Namekuseijin aunque claro, sino una posible deidad para estos, e inclusive como sus descendientes que terminarían por salir de este mundo, para adentrarse en los 12 universos, más que nada en los números 6 y 7, llegando hace miles o millones de años a este, no directamente a un planeta como lo sería el original Namek, aunque tal vez siendo algo que si terminarían haciendo por lo menos un grupo, pero más que nada esparcidos en dichos universos como lo sería el planeta de Granola en el pasado antes de la invasión Saiyajin, formando civilizaciones en el universo, que aún no conoceríamos, y que terminarían en guerra en algún momento, ya sea en el mismo Namek u otros planetas, provocando el escape de los Namekianos a otros mundos, y tal vez la razón por la cual Kamisama llegaría a la tierra, incluso posiblemente siendo el sucesor apuesto de Dios de la tierra, por algún otro Namekuseijin que ya habría llegado a este planeta. Después de todo, el mismo patriarca de Namek, no conocería el paradero de los demás Namekuseijin esparcidos por el universo, y mucho menos si seguirían vivos, hasta incluso con la posibilidad de que algunos de estos planetas, como el mismo cereal, existieran esferas del dragón, siendo la única razón la existencia de Namekianos esparcidos por el universo, y en distintos planetas. Aunque claro, después de todo, los únicos por decreto sagrado de los Hayoshins, los únicos en poder usar el poder de las esferas del dragón serían únicamente los Namek, tal vez como algo relacionado con Sarama y el por qué estos vinieron al universo 7. Pero aún así con la duda de que si realmente son originarios o tienen una relación mucho más grande con el mismo Sarama de lo que pensamos, ¿por qué terminaron saliendo de este reino fuera del universo para llegar al mundo que conocemos? Claro, puede que solamente sea un error de traducción, como el nombre de Zuno en el número pasado del manga, pero después de todo la versión en inglés del manga también mencionaba algo muy parecido. Tal vez un conflicto en este reino que terminó con el escape de los Namek, una guerra en contra del mismo Sarama, o tal vez originarios de alguno de los 6 universos destruidos por Zeno Sama. Después de todo, al ser el creador de las Super Dragon Balls, Sarama podría poseer un poder tal que sería capaz de crear un dios dragón, con la capacidad de deshacer la voluntad del mismo Zeno, como vimos en el torneo de poder. Algo que sin duda elevaría aún más las posibilidades de la franquicia, más si conocemos la existencia de mundos, fuera del reino de los 12 universos, y también que podría haber más puertas para personajes, o por lo menos uno, que de superar a Goku y Vegeta en el pasado, pasaría a ser un secundario más en Dragon Ball Super. Pero pues, si realmente hay una conexión entre el dios Sarama y los Namekuseijin, ¿por qué no darle algo a Picoro para que recupere un poco de protagonismo? No, después de todo es un Namekuseijin, y por supuesto, forma parte de la familia del dragón, al poseer dentro de él a Kamisama, su otra mitad, más allá de ser una especie de hijo o reencarnación de Picoro Daimaku. Además, se supone que es el personaje favorito de Toriyama, ¿no? De igual manera, la mención de que los Namek provienen de otro mundo, y además que están dispersos en el universo 7, por lo menos, cabe la posibilidad de que algún planeta lejano, alguna Namekuseijin puede existir, pero no con buenas intenciones, tal vez con las mismas esferas del dragón, o mejor dicho, con las super esferas del dragón. Y por supuesto, sin dejar de lado la situación actual de Granola, y su deseo de convertirse en el ser más poderoso del universo, que puede que no se cumpla, pero como dijo Monahito, las esferas no están hechas para cumplir su venganza, entonces, ¿cuál sería su deseo? ¿Y qué repercusión tendría en la saga, que podría cumplir la predicción del peso oráculo, con el nacimiento del guerrero más fuerte del universo? ¿Dudas que solo espero respondan en los próximos capítulos, y más aún con el potencial que tienen, y no se queden solamente en eso? Después de todo, por alguna razón, esto se llama Dragon Ball Super. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál crees que sea la relación entre los Namek, y su proveniencia desde otro reino, y más que nada, qué tipo de relación podrían tener con Sarama? Tal vez el mismo Zuno, pueda darnos algo más de información en los próximos capítulos. Una saga llena de misterios, que esperemos sean revelados y mantenga la gran expectativa que posea hasta este momento, y no deje de lado hasta llegar a su final. Y que cada mes traerá más interés en este nuevo arco del superviviente Granola, empezando con el próximo número 70. Así que por supuesto, para que estés al tanto, puedes suscribirte si no lo estás, y activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Un gran saludo para todos, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!